En cada flor, y por las tarde a los pátalos cantan en sus vitales Y en la ribera se escucha del río el fuerte rumor Y en la ribera se escucha del río el fuerte rumor Botón de rosa, mi niña preciosa A veces niña, a veces mujer, mi botón de rosa A veces alegre, a veces llorosa A veces sucia, a veces celosa, mi botón de rosa Botón de rosa